¡Uy! 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 Cuando dice que tú me lo quieres Pero a mí no te fuiste contando Que me dejas porque no me quieres Pero el día que se enreda en las piedras Y se estira a ver cuántas alcanzas Pero a mí no pudiste enredarme Porque yo no te tuve confianza Ramaceta que cuenta del árbol Nunca vuelve a tener ojal verde Por capricho te vas de mi lado Pero vas a extrañar lo que tienes ¡Uy! 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 ¡Uy!